En el intercambio se precisaron las tareas para resarcir las afectaciones, la recuperación de los bienes materiales y el estado de los planes para enfrentar la temporada ciclónica. 351 viviendas afectadas que le entró el agua, pero daño en vivienda como tal no hubo, fue daño material y esas cosas. Se mandó a hacer levantamiento de todas estas cuestiones porque hay cosas que se van a poder poner, es decir, se van a poder reponer y otras quizás un poco de tarde, un poco más. Por ejemplo, los colchones se está haciendo un esfuerzo para tratar de reponerlos todos. Una de las cosas que más nos afecta a nosotros es que las malanguetas se trancan en el puente. Y entonces nos tranca, nos hace una pared ahí y entonces el río coge y sale de su causa. Hay que decir que la presa de nosotros en estos momentos tiene 25,2 millones de metros cúbicos que está ahí en su nivel. Y bueno, es lo que usted dice, es estar al tanto y como dice el compañero, estamos en la temporada ciclónica. Porque personas que estaban imposibilitadas para caminar, hubo que sentar la embalanza, cargarla y sacarla. Así por la situación que estaban, se confiaron que no iba. Es que hacía años que eso no pasaba. Al evaluarse el asunto con los directivos y las autoridades del territorio, se insistió darle seguimiento a los cinco casos de las viviendas afectadas, además potenciar la producción de alimentos, el programa del verano y crear un amplio movimiento popular para festejar el 26 de julio. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.